Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte presenta el curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Bienvenidos nuevamente a este curso de Historia de la Iglesia Antigua que ha sido organizado por iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal y que está siendo llevado adelante por la oficina de prensa de nuestra Diócesis. Recordar y saludar también a todas las personas que se han inscrito y que han seguido durante estos días las clases y las lecciones de Historia de la Iglesia a través de www.DiócesisdeSanCristóbal.com online. También recordar nuestro canal de YouTube, DiócesisdeSanCristóbal.be y hacer referencia además al email, al correo electrónico que ha sido dispuesto para recibir sus inquietudes, sus interrogantes, sus cuestionamientos y también sus dudas. Historia de la Iglesia curso1 arroba gmail.com Un saludo también a Radio Natividad y DiarioCatólico.press, las emisoras por las cuales también se transmite este curso de Historia de la Iglesia Antigua. Nos encontramos en esta séptima lección, la pasada lección hicimos referencia a algunos datos históricos sobre la misión que Pedro tuvo en el proceso de expansión del cristianismo. Hoy nos detendremos en la misión que el apóstol Pablo realizó, importantísima la misión del apóstol de la gente, el gran evangelizador y sus viajes misioneros. Pero antes de entrar en los viajes misioneros de este apóstol, vale la pena recordar algunos datos de su itinerario hacia la conversión del cristianismo, algunos datos de su biografía. Y tenemos que decir que la difusión del cristianismo está unida y vinculada principalmente a la acción del apóstol Pablo y aquella de sus colaboradores, aquella cooperación, aquellas personas que le sirvieron de apoyo, de compañía en su misión. Él es el personaje de la iglesia naciente que conocemos mejor de todos, gracias a las narraciones que tenemos en los hechos de los apóstoles y también a las descripciones y a los elementos que podemos tomar de sus cartas, cartas dirigidas a iglesias y también cartas dirigidas a personas. Además de esto, tenemos que recordar algunos aspectos de la vida del apóstol. Recordemos que Pablo fue, antes de su conversión, un perseguidor de los cristianos y que se convirtió prodigiosamente en el año 36, mientras iba camino de Damasco con la autorización de los jefes de los fariseos y de los que regían y tenían la autoridad de dirigir también la persecución en contra de los enemigos de la religión judía. Él iba con esos permisos, después de haber sido testigo y de presenciar el martirio del diácono Esteban, iba a perseguir a los cristianos en esta ciudad del norte, la ciudad de Damasco. Después de que Pablo es bautizado, se hace cristiano, él se retira por tres años en el desierto de Arabia. Estos datos los podemos tomar nosotros y encontrar en la Carta a los Gálatas, en el capítulo primero, versículos 15 al 18. Y durante este tiempo de retiro, él se dedica a la meditación en medio de la soledad del desierto. A mí me gusta mucho seguir un poco el itinerario de la conversión del apóstol Pablo, porque también nos sirve a nosotros como prototipo para modelo de muchas conversiones auténticas al cristianismo. Tenemos que recordar que Pablo era un estudioso de la ley, conocía muy bien la ley. Él era fariseo y había asistido a la escuela de Gamariel. Entonces, nos damos cuenta de cómo el conocimiento del Antiguo Testamento es fundamental para luego entender la dinámica que ya hemos citado en otros momentos de este curso, la dinámica de promesa-cumplimiento. El terreno de la vida de Pablo estaba abonado por el Antiguo Testamento, que lo conocía, vuelvo y repito muy bien, y que luego servirá para que el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, la semilla del Evangelio, caiga en ese terreno que fue preparado y pueda dar mucho fruto. Pero no solamente Pablo conocía muy bien la ley, la Torá, y los profetas y los otros escritos que formaban parte de la Biblia hebraica, sino que tuvo necesariamente ese encuentro que muchos teólogos y biblistas llaman la Pascua o el encuentro de Pablo con Cristo que se produce por el camino a Damasco, la Pascua de Pablo, el encuentro con Cristo muerto y resucitado, y luego cuando llega a Damasco el don del bautizo, el don del bautismo y el don de la vida cristiana. Entonces vemos cómo ese terreno que fue preparado con el conocimiento de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, luego el acontecimiento importantísimo del encuentro con Cristo en el camino de Damasco, la Pascua de Pablo, van a marcar como un punto fundamental en la misión que este apóstol cumpliría en medio de los paganos, en medio de los gentiles. Pero Pablo no se va inmediatamente a predicar, sino que vemos cómo se retira en un lugar de desierto, en un lugar de tranquilidad, precisamente para hacer esa síntesis entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para hacer esa síntesis y comprender cómo en Cristo se tenía el cumplimiento y la realización de las promesas de las antiguas Escrituras o del Antiguo Testamento. A veces nosotros podemos tener la tentación de un primer momento de conversión, ya ser grandes apóstoles, grandes evangelizadores, grandes predicadores, y no, del mismo apóstol Pablo aprendemos que es necesario el conocimiento del Antiguo Testamento, de la Palabra de Dios, que es fundamental el encuentro personal con Cristo muerto y resucitado, que es fundamental también el don que recibimos en el bautismo, el don de la vida cristiana, el recibir el sacramento, pero que es necesario también el retirarse, el pensar, el hacer síntesis en un lugar de quietud, en un lugar que favorezca la reflexión, y por eso Pablo se retira en el desierto para pensar el evento de Cristo que él experimentó y vivió a la luz de todo aquello que había experimentado durante su época de formación en la escuela de Gamaliel y como fariseo. Y aún así no será suficiente que Pablo llegue como a la eureka de su vida encontrando a Cristo y que se retire solo. Pablo tendrá que ser la experiencia de la fraternidad y de la vivencia de la iglesia. Pablo no basta con que tenga un encuentro personal con Cristo, sino que Pablo tiene que aprender a ser cristiano en la iglesia de Cristo. Esto es muy interesante, ¿no? Y nos va mostrando como esas características de un itinerario auténtico de conversión. Hay un momento en que encontramos a Cristo, hay un momento en que hacemos la síntesis de vida con la luz del misterio de Cristo, muy bien, pero qué fundamental y qué importante va a ser para Pablo el hecho de aprender a introducirse en la vida de la comunidad, en la vida de los creyentes. Y esto lo enseñará él, lo enseñará él y lo preparará. Un poco el camino del itinerario paulino de conversión está en torno a 10, 13 años antes de que se convirtiera en el gran apóstol. Y aún así él encontrará dificultades cuando comienza a predicar en una sinagoga y no puede responder ciertas interrogantes que le ponían allí. Tiene que comenzar otra vez esa revisión. Y luego podemos nosotros también ver cómo cuando va a Atenas y da su famosísimo discurso en el Areópago, Pablo comienza a hablar del Dios desconocido y lo escucha muy bien. Lo siguen en ese discurso de filosofía de la religión, pudiéramos decir, de ese Dios creador de todas las cosas. Pero luego ya cuando comienza a hablar de Jesucristo, de la resurrección, le dicen, te escucharemos otro día porque ya no te podemos comprender. Vemos cómo Pablo tendrá siempre que repensar y buscar la manera de ir haciendo esa experiencia de Cristo. Y para hacer esa experiencia de Cristo, él saca tiempo, él dedica tiempo, él piensa, revisa su vida y luego puede entonces comunicar el Evangelio. Lo que sí también nosotros tenemos que decir es que durante ese tiempo en que Pablo se retiró en el desierto para pensar, no sería correcto quizás excluir alguna pequeña actividad misionera del apóstol en alguna ciudad vecina. Pero vuelvo e insisto sobre este aspecto. Si bien pudo haber realizado alguna predicación, alguna actividad misionera en torno a las ciudades, pequeñas poblaciones que estaban allí establecidas en Arabia, la actitud principal del apóstol en esa época fue la de meditar, la de encontrarse con Cristo, la de repensar la vida de Saulo, que ahora era Pablo, a la luz del misterio cristiano. Siguiendo un programa también muy interesante que podemos encontrar en EWTN, Cristo Nautas, un sacerdote decía que no solamente implicaba una conversión en Pablo, sino que había que darle forma a la deformación que Pablo tenía en su cabeza. Entonces, Pablo que persigue a los cristianos, eso implicaba una deformación de la visión y de la esperanza mesiánica. Vemos cómo el proceso de conversión de Pablo es bastante complejo. Y quitar la deformación que se había producido en la vida de Saulo y luego darle la forma cristiana al Pablo, que poco a poco irá Dios mismo guiándolo para convertirlo en el gran predicador de los gentiles. Sabemos también que en el año 39, Pablo va hasta Jerusalén para encontrar a los apóstoles Pedro y Santiago. Pero allí, en Jerusalén, Pablo tiene un carácter muy fuerte. Es una persona apasionada. Es una persona apasionada. Y allí, cuando va a Jerusalén, entra en contraste, en discusiones con algunos hebreos y algunos helenistas. Y después de estas discusiones, regresa hacia Tarso, a su ciudad natal. Allí, en Tarso, en el año 42, viene a buscarlo Bernabé, que lo conduce hasta Antioquía, donde permanecen un año en esta ciudad viviendo allí. Hacia el año 45, parte a una misión hacia el Asia. Es el inicio del ministerio de Pablo, que el autor de los hechos de los apóstoles escribe en modo circunstanciado. Del resto, los tres grandes viajes misioneros de Pablo tienen constantemente a la ciudad de Antioquía como el punto de partida y de retorno. Cuando nosotros vemos en los mapas que nuestros textos bíblicos contienen sobre los viajes de Pablo, vemos cómo el punto de partida era Antioquía y el punto de retorno era la misma ciudad de Antioquía. Lo cual podemos nosotros pensar que esta ciudad se había convertido como una especie de cuartel general para la evangelización del mundo pagano. Recordemos que en las anteriores elecciones decíamos que después de Jerusalén, Jerusalén pasó como ciudad y como iglesia a un segundo lugar y ciudades como Damasco y Antioquía fueron tomando mayor importancia y efectivamente se convirtieron en lugares desde los cuales arrancaban y llegaban esos viajes misioneros de Pablo en torno a esa zona este de la cuenca del Mediterráneo. Pero tenemos que decir también que cada viaje de Pablo está caracterizado por una visita suya a la ciudad madre de Jerusalén. La primera visita fue durante el tiempo del concilio de Jerusalén, el año 49, lo recordamos. Vuelvo y repito que este acontecimiento lo encontramos en los hechos de los apóstoles en el capítulo 15. La segunda visita que Jerusalén nos la narra los hechos en el capítulo 18 cuando dice que subí para saludar a la iglesia en Jerusalén y la tercera vez cuando se encontraba allí y desde allí mismo Pablo es arrestado y comienza todo ese itinerario que lo conducirá hasta Roma cuando hace apelo al emperador para ser enjuiciado y todos estos elementos que dentro de algunos momentos retomaremos en esta séptima lección del curso de Historia de la Iglesia, la misión de Pablo. Disponibles todas las elecciones del curso Historia de la Iglesia en el canal de YouTube Dioses y de San Cristóbal, V.E. Séptima lección de Historia de la Iglesia en la que nos estamos deteniendo a reflexionar sobre algunos aspectos de la vida y de la historia del apóstol San Pablo. Anteriormente vimos algunos aspectos de su biografía, de su proceso de conversión. Ahora nos introducimos en los viajes misioneros, los tres grandes viajes misioneros que realizó el gran apóstol y evangelizador de los gentiles. Tenemos que decir que el primer viaje o la primera misión de Pablo la podemos encontrar nosotros descrita en los hechos de los apóstoles en el capítulo 13 y el capítulo 14 hasta el versículo 28 y la ubicamos temporalmente entre la primavera del año 45 y la primavera del año 48. Tenemos que decir que esta primera misión está precedida por una evidente designación por parte del Espíritu Santo que se encuentra confirmada por un gesto muy eclesial que es la imposición de las manos por parte de la comunidad de Antioquía, de Antioquía de Siria. Y allí con este gesto y esta designación por parte del Espíritu inicia el punto de partida de la primera misión de Pablo. Esta primera misión tiene como protagonistas a Pablo y a Bernabé los cuales son acompañados hasta Perge por un compañero de nombre Barco que nos es bastante familiar. Casi hasta la finalización o la culminación de este primer viaje misionero en la isla de Chipre, Bernabé será siempre nombrado primero pero luego este personaje Bernabé pasará a una segunda línea y Pablo aparecerá entonces como la cabeza de toda la expedición. Esto tendríamos o se puede profundizar en torno a los capítulos 13, 14 y 15 de los hechos de los apóstoles. ¿Qué zona fue evangelizada en esta primera misión? Por parte de Pablo, Bernabé y el tiempo que los acompañó Marco. Los territorios evangelizados están situados en el sureste de Asia Menor lo que es la zona de Panfilia, Pisidia y Licaonia. Además también el territorio de la isla de Chipre fue objeto de la evangelización durante este primer viaje misionero. Durante este periodo sabemos que ya en la isla de Chipre el evangelio había sido anunciado, como lo dicen los hechos de los apóstoles en el capítulo 11. Pablo cuando visita la isla de Chipre ya encontró allí algunas comunidades cristianas. Lo decíamos en la pasada elección, Pedro cuando llegó a Roma no llegó a fundar la iglesia. Ya existía una comunidad de creyentes que él va a encontrar y que lo va a recibir en la ciudad capital del imperio. De la misma manera, en Chipre ya el evangelio había llegado y Pablo llega allí a animar, a encontrar a esa comunidad. Y quizás también el evangelio había entrado también en otras regiones en otras ciudades de estas regiones que se encuentran nombradas con motivo del discurso en Pentecostés. Por ejemplo, vale la pena recordar la localidad de Panfilia o de la cual algunos representantes el día de Pentecostés estaban presentes durante el discurso de Pedro. Las comunidades que sí son fundadas fueron las comunidades eclesiales o las iglesias de Antioquía, de Episidia, Iconio, Listra y Derbe en Licaonia y además la comunidad o la iglesia de Perge en Panfilia. Panfilia, Licaonia y también Licaonia son no ciudades específicas, sino que son zonas de lo que ahorita es la actual Turquía y en esas zonas estas ciudades, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe y Perge pertenecían a estas zonas. Es como nosotros hablar del Táchira y pensar a ciertos pueblos específicos, Palmira, San Cristóbal, La Grita, El Cobre, es decir, son zonas dentro de las cuales encontramos distintas ciudades. Aquí siempre es muy útil recurrir a un mapa de los viajes de Pablo y vemos claramente definidas las zonas principales, Panfilia, Licaonia, Episidia y vamos viendo cómo en esas zonas van apareciendo los punticos donde aparecían estas iglesias que apenas hemos nombrado. Decíamos entonces que el tiempo de predicación de esta primera misión fueron tres años, del año 45 hasta el año 48. Nuestro querido apóstol celante Pablo se había convertido en un predicador ya en Antioquía y esto nos damos cuenta cómo en los hechos de los apóstoles, en el capítulo 11, versículo 30, Pablo es citado y se distingue en medio de los apóstoles con motivo de la contribución, el aporte, la caridad, la ayuda que será enviada a los presbíteros en la iglesia de Jerusalén. Dios evidentemente escogió a Pablo para una misión muy grande, muy amplia, muy vasta y lo envía a predicar en las regiones del Mediterráneo Oriental. Recordemos que el mar Mediterráneo es este mar que se encuentra entre el sur de todo lo que es el actual continente europeo y allí en medio se encuentra la península itálica y también el norte, el norte africano, el norte del continente africano. Y está allí esa entrada de agua por parte del océano atlántico a través del estrecho de Gibraltar. Bien, retomando el viaje, el primer viaje de San Pablo, se embarca con Bernabé y con Marcos y se dirige hacia la isla de Chipre, una isla ubicada allí bastante al oriente o al este de lo que es la cuenca del Mediterráneo. Ellos van hacia la isla de Chipre y ahí, durante este tiempo, la isla será totalmente evangelizada. La predicación de los apóstoles se desarrolla al inicio en las sinagogas. Recordemos que tenían el derecho los hebreos de tomar la palabra en las reuniones de los sábados e interpretarles, poner como una especie de homilía los textos del Antiguo Testamento a partir de una reflexión. Eso ya Jesús lo vemos como lo hizo en el capítulo 4, aparece bien descrito, del Evangelio de San Lucas, cuando le dan el famoso libro de Isaías y después de leerlo, lo entrega al encargado y dice hoy se han cumplido estas escrituras. Los hebreos tenían la posibilidad de pedir el derecho de palabra y después de la lectura comenzar la especie de reflexión, meditación o explicación del texto que se había leído y los evangelizadores, Bernabé y sobre todo Pablo, van a utilizar este derecho para hacer su misión, su evangelización. Tenemos que decir que la predicación no solamente se destinó en este momento a los hebreos que asistían en sábado a la sinagoga, sino que también se destinó al pueblo de la gentilidad, al pueblo pagano. Por lo tanto, tenemos ya un fruto que proviene del ambiente helenístico y recordamos entonces la conversión del procónsul, que no era un miembro de la gentilidad del procónsul, Sergio Pablo. Sergio Pablo. La iglesia de Chipre y la iglesia que estaba allí presente ofrecía un campo de actividad misionero bastante limitado. Al finalizar el invierno, los misioneros dejan la isla y luego se dirigen hacia el Asia Menor y desembarcan en la ciudad de Perge en la zona de la Panfilia. Pablo es llamado con este nombre, con esta lectura, digamos, helenístico romana o griega del nombre de Saulo. Hay bastantes expresiones sobre el cambio. Normalmente utilizamos el nombre Saulo para hablar del Pablo antes de la conversión y de Pablo ya después de la conversión camino de Damasco. Pero también, evidentemente, hay una influencia en el cambio de la S por la P por cuestión lingüística, por cuestión semántica, pero en el mundo griego es más fácil inclusive la pronunciación de Pablo que Saulo. Se va como modificando ese sonido de Saulo a Pablo y ayuda, por supuesto, a hablar o a explicar un antes y un dentro de la experiencia del encuentro del apóstol con Cristo. Ya a este punto, Pablo es la verdadera cabeza de la misión y permanece a este punto solamente con Bernabé, ya que en la ciudad de Perge, Marco abandona a estos dos misioneros, abandona la misión a este punto que estaba realizando junto a Bernabé y junto a Pablo. Marco lo encontraremos luego en otras circunstancias, junto a Pedro en Roma, luego hay otras tradiciones que nos dirán que el Evangelio de San Marco es la predicación de Pedro que es puesta por escrito, se vincula luego a Marcos a la fundación y a la evangelización de la iglesia en Alejandría. El hecho es que a este punto Marco se separa de Bernabé y de Pablo, pero estos dos misioneros continúan solos y se encuentran en la ciudad de Perge. Los dos se introducen, Pablo se introducen en el corazón de Asia y allí se encuentran con una amplia región de cultura helenística que está también salpicada por muchísimas colonias judías. Es decir, a este punto se van encontrando con personas que forman parte de la diáspora que son los judíos que no viven en el territorio de Palestina y comienza toda esa misión y esa evangelización y grandes conversiones. Los dos misioneros atraviesan esa zona geográfica de colinas y de montañas que se llama el Tauro y llegan así hacia, dirigiéndose siempre hacia el norte a través de la cadena montañosas del Tauro y llegan así hasta Antioquía de Pisidia. Tenemos nosotros aquí que ir inclusive recordando y distinguiendo algunas ciudades. Antioquía de Siria se encuentra en la, digamos, en la costa oriental de la cuenca del Mediterráneo. Antioquía de Siria y va a ser el punto desde el que había salido ya la primera misión. Existe una Antioquía no de Siria sino de Pisidia y se encuentra en la zona de la Panfilia mucho más al norte mucho más al norte este al digamos se encuentra al al noeste de lo que es ciudad de Antioquía de Siria. Es muy importante vuelvo y repito que tomemos a este punto un 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 mapa y podamos individuar las dos ciudades y no confundirlo porque la iglesia en Antioquía ya existía. En cambio Pablo llega antes de Episidia y allí junto a Bernabé se iban a fundar la iglesia y comenzar la evangelización. La predicación de los dos apóstoles Pablo y Bernabé encuentra un gran fervor en medio de los hebreos y también en medio de los prosélitos pero también suscita la aversión por parte de los judíos fanáticos los cuales se levantan en contra de los dos misioneros y especialmente las mujeres que procedían o que eran prosélitas y también los jefes del judaísmo hacen que se produzca la expulsión de Pablo y de la ciudad que los había recibido de Antioquía de Episidia. Los dos se dirigen entonces hacia la cercana región de Licaonia y se detienen primero en la ciudad de Iconio en donde se repite la persecución por parte de los judíos de nuevos Bernabé y van a terminar en Listra en donde permanecen tranquilos en un cierto ambiente de paz pero luego surge una otra amenaza que los obliga a abandonar la ciudad que los había recibido que es la ciudad de Listra recordemos el episodio que a causa de un milagro que había realizado Pablo que fue la curación de un cojo el pueblo cree que los apóstoles sean dioses recordemos que en estas ciudades que ellos están visitando en el caso particular de Listra había presencia de la religión politeísta o de la religión politeísta que formaba parte de esa cultura helenístico romana que presentaba cualquier cantidad de divinidades entonces al Pablo realizar un milagro el pueblo de Listra piensa que lo están visitando los dioses para ello es normal que los dioses aparecieran y los visitaran y de hecho a Bernabé lo edifican con Júpiter un dios de la mitología helenístico romana ya que él era más anciano que Pablo en cambio a Pablo lo identifican con el dios pagano Mercurio porque era a Pablo al que le correspondía hablar al que le correspondía predicar y era el más elocuente Mercurio recordemos que la mitología tenía como esa característica de comunicar de hablar recordamos ese episodio que nos los relata los hechos de los apóstoles recordemos que ya habían traído prácticamente animales para hacer sacrificios la gente tenía en su cultura y en su identidad personal y religiosa el monoteísmo y todas las realidades y las leyes que les enseñaban desde pequeños a los judíos las personas que formaban parte de estas ciudades paganas estaban muy vinculados a toda la religiosidad politeísta y todo lo que ello implicaba inmediatamente pensaban que estos dos evangelistas eran apóstoles no sabían ni siquiera que significaba ser apóstoles de Cristo le estaban anunciando en un primer momento el evangelio y pensaban que eran dios que los habían venido a visitar y pretenden a ellos rendirle el culto de Dios Pablo y Bernabé abandonarán inmediatamente la ciudad para evitar eso y para evitar la confusión la idolatría y todo lo que ello traía y por esto entonces para hacer que el tumulto y la emoción popular disminuya se dirigen hacia la ciudad de Derbe donde parece que allí los dejaron más tranquilos después de este episodio bastante particular que nos narra el capítulo 14 de los hechos de los apóstoles y aprovechan entonces así para consolidar las comunidades cristianas que habían fundado por ellos la comunidad de Listra y la comunidad de Edoquia nos detenemos en unos instantes y en breve regresaremos con esta tercera sección sobre la vida del apóstol y las misiones del apóstol San Pablo y las misiones Escucha el curso Historia de la Iglesia en dc.radio www.diariocatólico.press Retomamos esta tercera sección de la séptima lección de Historia de la Iglesia y veníamos reflexionando y estudiando algunas características de los viajes misioneros de Pablo y a este punto conviene también reflexionar o dar a conocer algunas características del modo de evangelizar que utilizaban los apóstoles en su actividad misionera tenemos que decir que de las narraciones de los hechos de los apóstoles se conoce el modo con el cual se desarrollaba el proceso de evangelización vemos que apóstoles apóstoles es un término que significa enviado siguiendo el mandato de Cristo llegaban hasta las sinagogas que era el lugar en los que predicaban los judíos el día sábado ya Jesús también había anunciado que serían expulsados de las sinagogas también eso lo vimos ya en algunas de las lecciones interiores pero recordando que el método era esto ellos llegaban hasta las sinagogas que era el lugar en el cual el día sábado predicaban los judíos estas circunstancias permitió que fueran también escuchados por los prosélitos del judaísmo a la sinagoga iban los hebreos que pertenecían a las distintas tribus estos hebreos o judíos eran también llamados con el nombre de la diáspora los que pertenecían al pueblo de Israel allí en la sinagoga los misioneros los apóstoles Bernabé y Pablo eran escuchados por los judíos pero también por los prosélitos de la religión judía recordemos que el prosélito es aquel que se convierte a otra religión tenemos que decir que era entonces paganos que se convertían la religión hebrea y evidentemente como estaban predicando fuera de tierra en las sinagogas eran mucho más numerosas las presencias de personas prosélitas que de judíos en sentido estricto hablando en Asia en Asia menor y por lo tanto el ambiente estaba mucho más nutrido de estas personas que se habían convertido al hebraísmo y que asistían vuelvo y repito a las sinagogas a escuchar la predicación hebrea y en medio de esa circunstancia escucharon a los predicadores Pablo y Bernabé tenemos que decir que al inicio el éxito de tales predicaciones fue muy notable en medio de los hebreos muchos hebreos se convirtieron pero luego el número de conversiones comenzó a disminuir debido a la hostilidad que se manifestó por parte de los jefes del judaísmo más duró y en mayor cantidad fueron las conversiones al cristianismo por parte de los prosélitos del judaísmo los cuales en sí pues no tenían una vinculación verdadera y estrecha con los jefes de las comunidades hebreas ni tampoco un vínculo estrecho con los gentiles porque no pertenecían en sí a la cultura y a la religión pagana por lo tanto los prosélitos convertidos fue el número más o el grupo más numeroso de cristianos que iban surgiendo a los prosélitos se incorporaba a la nueva religión podemos a través del bautismo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y se les organizaba como iglesia en estas comunidades que estaban naciendo conforme las visitaban los misioneros los apóstoles recordemos también regresaban a visitar a sus fieles y esas comunidades que habían fundado y establecían allí en esas comunidades locales un colegio de presbíteros comienza a aparecer entonces la iglesia ministerial que comienza inclusive a organizarse por medio de lo que se llamara el sacramento del orden aquellos que se les imponían las manos y los presbíteros presbíteros es un término presbítero y griego que significa anciano como los medios de la comunidad no solamente por su edad sino también por su sabiduría y por su experiencia eclesial y cristiana asumían una responsabilidad también la misión de continuar la actividad misionera y de construir la iglesia según el modelo de la iglesia madre que se encontraba en Jerusalén una vez todo este trabajo pastoral Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía y luego encontraremos a Pablo que va en el año 49 hacia Jerusalén y allí como ya vimos en una lección anterior en la lección de la misión de Pedro le corresponde participar en el concilio de Jerusalén y vale la pena retomar y recordar que la temática de este concilio fue sobre la necesidad o no de que los convertidos cristianismo los que iban a asumir a través del autismo la vida cristiana tenían que pasar o no a través y que procedían del paganismo y que pasaron a través de los ritos que formaban parte de las tradiciones judías ya vimos en pasadas lecciones que no se impone la obligación de la circuncisión Pablo dirá que aquel que se circuncide tendrá que hacerse nuevamente un cumplidor y un esclavo de la ley y en vano se haría vana la salvación traída por Cristo la liberación dada por Cristo y la decisión que fue expuesta por Santiago el menor dirá que tienen que si abstenerse de ciertas carnes sacrificadas a los ídolos para el escándalo de aquellos animales que murieron sufocados y que no se les eliminó la carne recordando un poco el sentido que tiene la sangre dentro de dentro de la cultura y la tradición hebrea la cultura y la tradición judía y también sobre el abstenerse de las relaciones sexuales o de las prácticas sexuales que son ilícitas Pablo recordará entonces también la importancia de la importancia del evento de Cristo y lo defiende apasionadamente y lo anuncia y dice no es necesario no es necesario que se circunciden ni que los cristianos pasen a través digamos de las sinagogas del hebraísmo para el cristiano sino que abre esa amplia visión y misión que tiene el cristianismo de llegar a todos sin casarse o vincularse estrechamente a las tradiciones rituales que formaban parte de la inserción a la vida judía y él continúa adelante su misión y bien vale la pena recordar antes de culminar el incidente que se produjo en Antioquía ver como Pablo le llama la atención al mismo Pedro porque se comportó en cierto sentido hipócrita en medio de cristianos que venían del ambiente perdón judío no sino del ambiente gentil se comportaba de una manera y luego cuando llegaban cristianos que venían del judaísmo se comportaba de otra Pablo le llamará la atención a Pedro y esta circunstancia se resolverá y además de eso tenemos que hacer también una pequeña distinción distinción si bien la la elamen del concilio de Jerusalén que no tenía que pasar a través de la circuncisión las personas y los ritos para ingresar al cristianismo este vemos como la actuación de ambos apóstoles en algunas circunstancias tendrán más una interpretación de carácter pastoral para favorecer el crecimiento y la vida del ejemplo clásico podemos ver lo que pasó con Timoteo cuando Pablo decide circuncidarlo agradecer a todas las personas que han seguido esta séptima lección del curso de historia de la iglesia antigua o en la época de la antigüedad iniciativa de la diócesis de San Cristóbal y de la oficina de prensa de nuestra diócesis recordar nuestra página web www.diócesisdesancristóbalonline y nuestro canal de youtube diócesisdesancristóbal.be el recurso del correo electrónico para las inquietudes propuestas y también sugerencias historia de la iglesia curso1 arroba gmail.com y agradecer la presencia de Radio Natividad y de diariocatólico.press por la transmisión de este curso de la historia de la iglesia la próxima la próxima lección la lección octava lo invitamos para continuar reflexionando sobre la misión de Pablo que es muchísimo más amplia y muchísimo más este rica que la de Pedro en medio de la gentilidad y por eso es necesario que en la siguiente lección nos detengamos sobre el segundo y el tercer viaje misionero de Pablo que va a ser mucho más amplio inclusive en kilómetros en espacio geográfico y además dar una palabra sobre la presencia de Pablo en Roma las teorías que hay que en Pablo se cumplió aquello del mandato de Cristo de ir hasta los extremos del mundo la presencia de alguna palabra sobre la presencia de Pablo en la península hispánica lo que actualmente es España y una palabrita sobre el martirio y su decapitación en el año 67 en la ciudad de Roma siempre bajo el emperador Nerón a todos Dios les pague y nos escuchamos en la próxima lección Radio Notividad 101.7 FM la emisora católica del Táchira presentó Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul